¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos otra vez a The Cheneco Show Tú lo pediste, me dijiste, Cheneco, queremos que vuelvas a hacer otra video de reacción del gran cantante Dimash Discúlpeme a todos esos fanáticos que ahora me siguen de Dimash, que se han agregado a este canal, muchísimas gracias Discúlpeme que no he subido reacción, lo que pasa es que he estado medio ocupadito Nada mi gente, aquí le traigo esta video reacción muy chula y esta canción se llama Hello Así que vamos allá sin más preámbulos, ya tú Chávez Perdón, en verdad me olvidé decirle, recuerden por favor que voy a tener que parar Porque esto de Dimash se ha vuelto tan popular Ese canal que sube los videos de Dimash está reclamando todas esas video reacciones que hacen las personas Así que voy a tener que cortar el video Así que discúlpeme ¡Wow! Increíble Increíble Ok mi gente Aquí hacemos un stop para, bueno yo no soy profesor de canto pero voy a decir lo que veo y lo que él transmite De eso se trata la video reacción verdad En esta canción de Dimash me encanta porque él empieza abajo con una voz grave Una voz que se escucha así como que arropa todo, el micrófono completo Ya por lo que yo he visto de Dimash sé que él tiene demasiadas técnicas vocales o sea que esto a las personas que lo siguen no lo va a sorprender Pero a mí sí me sorprende porque tiene una voz que son mil estilos que canta Dimash Cause you know just what to say and you know just what to do and I want to tell you so much Wow escucharon esa voz grave ahí como que Ay no 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 Guau 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 And in my dreams of kiss your lips A dozen times Hermoso como siempre muy hermoso que lindo de verdad Vieron como Dimash su voz como que se metió dentro del instrumental Vieron que mágico fue eso, eso fue mágico, mágico, mágico Hello Is it me you looking for I can see the new eyes I can see the new smile You're all I've ever wanted And my arms are open wide Guau señores, que canción ni más bonita Que canción de verdad ni más bonita Gracias de verdad a las personas que me escribieron y me dijeron Reacciona a esa canción de Hello La verdad que está hermosa esa canción Cause you know just what to say And they know just what to do And they want to tell you so much Bárbaro, qué terminación, qué gran terminación Una terminación tremenda Señores, hablando un poquito Porque hay mucha gente que quieren que las video reacciones sean como que así de largo Pero uno tiene como que desglosar la gente que ama eso del canto Desglosar para uno hablar, ¿me entienden? De lo que pasa Y señores, es increíble de verdad Cómo puede existir una persona que cante tan bonito Pero no nada más que cante tan bonito Porque hay mucha gente que canta lindo Sino que tenga todas estas técnicas Es como yo le llamo a él Que él es el Goku del canto, ¿verdad? Ustedes saben que Goku se transforma En muchísimos, tiene muchísimas facetas Entonces, Dimas es increíble Cómo puede manejar cada uno Del estilo que implementa en una canción Empezó con esto cantando grave Y miren cómo maneja eso Que se escucha imponente, ¿ven? Cuando sube y hace esos falsetes allá arriba O que canta como soprano Cada cosa que él saca de su voz La hace suya ¡Bálvaro! Señores, acabo de escuchar a Dimas haciendo flamenco ¿Metiéndole ese estilo español del flamenco? ¿O soy yo que me estoy volviendo loco? Porque ese estilo así como que ¡Cielos, qué macizo! Es como flamenco, ¿verdad? Entonces, yo acabo de escuchar a Dimas haciendo eso O sea, de verdad que estoy sorprendido Con esto que acabo de escuchar ¡Wow! Vamos a darle de nuevo hacia atrás A eso que hizo Dimas A eso que hizo Dimas Es que, la verdad, uno se queda sin palabra Cuando este bro Cuando Dimas despega Uno se queda sin palabra De verdad que yo He quedado sorprendido Una tras otra Pero es que no me deja de sorprender O sea, ya en la primera Yo me sorprendí Ya en la segunda yo dije Ya este chico es el cantante Es el mejor cantante del planeta Tremendo ¡Vamos! 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 Fue hecha canción Muy duro, muy duro, espectacular Es increíble mi gente, es increíble De verdad, como digo y vuelvo y lo reitero una y otra vez No me deja de sorprender Qué increíble que él de allá arriba Él está allá arriba cantando Y baje y Y como tan calmado Saben que hay personas, por ejemplo yo Que yo tengo la voz media fina Pero qué pasa, que cuando yo trataba de subir Ya yo no podía bajar A mí se me hacía difícil Incluso hasta tiraba gallos Se me hacía difícil Estar, cantar No sé, una nota de David Bisbal Que me encantaba mucho Y yo allá Y cuando bajaba Que si yo Como que tiraba gallo Y desafinaba O sea, que lo que hace Dimash Es muy difícil Demasiado difícil Y bueno mi gente Esta fue mi video de reacción Van Habrá muchísimas video de reacciones Más de Dimash Lo que pasa es que tengo en cola Varias reacciones de otro artista Mi gente Activa la campanita De notificaciones Suscríbete a este canal Y mantente activo Si no te llega mi notificación Entra a mi canal Así que ya ustedes saben mi gente Esto es Dash en el Code Show